¡Mi perdón, mi olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Mi perdón, mi olvido! ¡Castigo a los asesinos! Buenas noches, yo soy Daniel Gershenson, ciudadano. Yo apoyo al movimiento, a este ejemplar movimiento ciudadano. Que está, que ante circunstancias muy adversas, está abriendo brecha este grupo admirable de padres y madres de Hermosillo. Que contra viento y marea quieren que se haga justicia y yo estoy seguro que esa justicia llegará. Yo quiero nada más apelar a la memoria. No podemos olvidar, no podemos vivir en un país que hace como si no pasó nada después de la muerte de 49 niños, lesiones permanentes en decenas de ellos. Quiero hacer un llamado, un llamado al partido revolucionario institucional. Este no es un evento electoral, pero sí quiero decirles que hay por lo menos tres candidatos en el estado de Sonora que están íntimamente vinculados a la guardería. ¡Eso es inaceptable! Quiero que se sepa Quiero que se sepa Por favor Quiero que se sepa aquí y ahora que el señor Ernesto Gándara Camus, expresidente municipal de Hermosillo y candidato del PRI al Senado de la República, que la señora Claudia Pavlovich, compañera de fórmula de Ernesto Gándara, que fue presidente municipal durante la tragedia, que la señora Pavlovich, que fue legisladora local del PRI y que en su momento envió una carta de recomendación al juez que llevaba la causa, recomendando, valga la redundancia ampliamente, a los dueños de la guardería y que el señor Abel Murrieta, que es candidato a diputado local, deberían de estar en la cárcel y no merecen pueblo. ¡Cártel, cárcel, cárcel! ¡Cártel, cártel, cárcel, cárcel! ¡Cártel, cárcel, 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 cárcel! Que lo sepan en México, DF, y que lo sepan en Sonora, y que lo sepan en cada rincón de esta gran República Mexicana. El Partido Revolucionario Institucional le está apostando al olvido, y no lo podemos permitir. ¡No, si quiero a mi país, yo no voto por el fin! ¡No, si quiero a mi país, yo no voto por el fin! Quiero decirle al Partido Acción Nacional, quiero que aquí desde el ángel de la independencia, que se ha vuelto un bastión ciudadano, quiero enviarle también un mensaje al Partido Acción Nacional, que tiene sus filas a un hombre llamado Juan Molinar Arcasitas. ¡Suición Molinar! ¡Cuición Molinar! ¡Cuición Molinar! ¡Cuición Molinar! Quiero decirle a su candidata, Josefina Vázquez Mota, que es inaceptable que este individuo, íntimamente vinculado con el esquema de las subrogaciones, es inaceptable que esta persona siga laborando como estratega del PAN y sea un consejero formal o informal de su campaña. No podemos permitir que esto siga sucediendo en México. Quiero decirle también a nombre de los padres y madres de la guardería ABC que ya firmaron una carta a la Organización de Naciones Unidas que Felipe Calderón no tiene autoridad moral para recibir un premio el 27 de junio por las estancias infantiles. Es un insulto a los padres y a la sociedad mexicana. ¡A burla! ¡Juicio Calderón! 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 Quiero finalmente decirles, no me quiero extender demasiado y les ofrezco una disculpa, pero esto es muy importante. Quiero decirles que una comisión de padres y madres del Movimiento por la Justicia 5 de junio, Guardería BC, en fecha próxima estará yendo a Nueva York para hacer del conocimiento de las autoridades de las Naciones Unidas, incluyendo al secretario general Banquimón, de su repudio y de la necesidad de que este premio se cancele.